Amnistía Internacional ha decidido adoptar el caso de Jacinta Francisco Marcial, mujer de 46 años de edad, otomí de Santiago Mezquititlán, en el estado de Querétaro, justamente después de concluir que el único motivo para llevar a cabo un proceso en contra de Jacinta fue por su vulnerabilidad e indefensión ante la justicia por ser mujer, pobre e indígena. Estos tres elementos la ponen en una desventaja tremenda y le hacen un objetivo fácil para la persecución judicial con el supuesto, muchas veces cierto en situaciones como la de Jacinta, de que a nadie le va a importar defenderla ante las autoridades. Consideramos que esta discriminación es el elemento fundamental que primero permitió su selección como presunta responsable para la fabricación de evidencias y luego para permitir que el sistema de justicia no tomara ninguna medida para garantizar su juicio justo. Hasta la intervención del Centro Pro, que hoy nos acompaña en su defensa para presentar la apelación, no había esperanza de escapar de esta pesadilla. Ahora es la responsabilidad de la Procuraduría General de la República reconocer la injusticia cometida en su contra y trabajar para su libertad reconociendo que no hay real evidencia en su contra y para el Poder Judicial Federal hacer justicia y liberarla. Por nuestra parte, como movimiento promotor y protector de los derechos humanos, además de adoptar su caso para exigir su liberación inmediata e incondicional, hemos decidido nombrarla prisionera de conciencia. ¿Qué significa ser prisionera de conciencia? Para Amnistía Internacional, una persona prisionera de conciencia es cualquiera que haya sido encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, pero también a quien por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, se le haya privado de su libertad. Es importante hacer notar que Amnistía Internacional nombrará prisionera de conciencia a una persona siempre que ésta no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso o incitado al odio. Este nombramiento tiene importantes repercusiones en el activismo, que llevan a cabo millones de miembros y simpatizantes de todas las edades y nacionalidades del movimiento de Amnistía Internacional en el mundo. Existen actualmente un aproximado de 80 prisioneros y prisioneras de conciencia en el mundo. En México, la organización tiene catalogados como prisioneros de conciencia después de la liberación de cuatro prisioneros de conciencia indígenas MEPA en marzo de este año, a dos personas, a Raúl Hernández, también MEPA del estado de Guerrero, y a Jacinta Francisco Marcial, ñañú del estado de Querétaro. Desde el nombramiento del primer prisionero de conciencia en la década de los 60's, más de 40 mil prisioneros y prisioneras de conciencia han sido liberados y liberadas. La organización adquiere con este tipo de nombramiento un compromiso especial. Y ante sus familiares aquí presentes, puedo asegurar, como es costumbre con este tipo de nombramientos, que Amnistía Internacional no dejará de lado el activismo y trabajo a favor de Jacinta hasta que sea liberada. Como coordinador de movilización e impacto de Amnistía Internacional en México, aprovecho también este momento para llamar a las y los activistas, a los defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el planeta, para que exijamos a las autoridades mexicanas la liberación inmediata e incondicional de Jacinta. A partir de hoy, Don Memo, Estela, Estrella, Estelita, miles de grupos de activistas en los cinco continentes van a aplicar toda su creatividad y entrega, y se unirán por su esposa, por su mamá, por su abuelita, Doña Jacinta. En este momento me gustaría darle la palabra a Estela y a Don Guillermo, quienes nos van a leer un mensaje justamente que Doña Jacinta nos ha mandado para el día de hoy. Bien, este es el mensaje de mi mamá, que nos dijo allá en el Cerezo. Buenos días a todos, mi nombre es Casinta Francisco Marcial, quiero que sepan lo que estoy pasando aquí en la cárcel. Me siento mal porque no me quieren dejar ir, y por ejemplo, en visitas, pienso que quiero ir a mi casa y estar con mi familia. Mi casa está dando muchas vueltas y me desespero de estar mucho tiempo aquí. Ya es mucho tiempo, ya son tres años, y además estoy contenta de que la gente está apoyando. No es una, sino mucha gente. Eso me da ánimo, con su ayuda, porque aunque se tiene que llevar todo el proceso, yo sé que un día me van a dejar ir. Estoy contenta, porque sé que es mucha gente la que apoya, pero ya quiero ir. Hay días en que me desespero mucho, me pregunto, ¿cuándo me van a dejar ir? ¿Cuándo me van a dejar ir? ¿Me dejarán ir? Hay días en que me siento bien, y hay días en que me siento mal. Lo que quiero es nada más que me den mi libertad. Mi libertad es lo que quiero. Se lo pido a las autoridades. Como he dicho a los reporteros, si supiera que hubiera hecho mal, yo sabría que tengo que pagar. Pero sé que no hice nada, ni le hice nada a los agentes. Pero estoy aquí durante tres años. Dios sabe todo, aunque me echen la culpa. Yo sé que Dios sabe que no hice nada. Agradezco al Centro Pro y a todas las gentes que me han escuchado y apoyado. Lo único que pienso es mi libertad. Es lo que quiero recuperar. Que esté yo libre. Y sí, me da mucho gusto de las personas que me escucharon. Porque mi familia había ido a tocar muchas puertas y no hicieron caso. Pero ahora doy gracias a Dios, a las personas que me escucharon, que me creyeron. Aunque yo no conozco a la gente que me manda sus cartas, siento que estoy platicando con ellos, que los estoy viendo, que estoy escuchando su palabra. Y doy gracias a Dios por ello. Ya quiero ir para estar con mis hijos, mi familia, mi gente ahí en Santiago. Ya siento que es mucho. A veces platico en otro mí, cuando me siento en confianza con alguien, siento que estoy con mi familia y se me sale. Gracias. 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 Le doy gracias a todas las personas que me están ayudando. Estoy esperando pronto salir, para encontrarnos allá afuera, para saludarnos. Solo Dios sabe cuando voy a salir. Solo saludos les mando a todos. Gracias.